Creo, oh Jesús, con mi más viva fe, que está realmente presente, aquí, delante mío, bajo las especies eucarísticas. Tú, el Verbo Eterno del Padre, engendrado desde todos los siglos y encarnado luego en las entrañas de la Virgen Madre, Jesucristo Redentor y Rey. Creo, realmente, que estás presente en la verdad inefable de tu divinidad y de tu humanidad. Jesús, eres el mismo de Belén, el divino niño que aceptara por mí, el aniquilamiento, la pobreza y la persecución. Eres el Jesús de Nazaret, que por mi amor abrazó el ocultamiento, las fatigas y la obediencia. Eres el divino Maestro, aquel que vino para enseñarme las dulces verdades de la fe, a traer el gran mandamiento del amor, tu mandamiento. Eres el Salvador misericordioso, el que te inclinas sobre todas mis miserias con infinita comprensión y conmovedora bondad, pronto siempre a perdonar, a curar, a renovar. Eres la víctima santa, inmolada para gloria del Padre y bien de todas las almas. Eres el Jesús que por mí sudó sangre en el huerto de Getsemaní, quien por mí sufrió la condenación de tribunales humanos, la dolorosísima flagelación, la cruel y humillante coronación de espinas, el martirio cruel de la crucifixión. Eres quien quiso agonizar y morir por mí. Tú eres Jesús resucitado, el vencedor de la muerte, del pecado y del infierno. Quien está deseoso de comunicarme los tesoros de la vida divina que poses en toda su plenitud. Jesús mío, te encuentras aquí, presente en la hostia consagrada, santa, con un corazón desbordante de ternura, un corazón que ama infinitamente. En tu corazón, Jesús, encuentro el amor infinito, la caridad divina, Dios, principio de vida, existente y vivificante. ¡Qué dulce me es, Dios mío, Trinidad Santísima, adorarte en este sagrario en el que ahora estás! Por ello me uno a los ángeles y santos quienes, invisibles pero presentes y vigilantes junto a tu sagrario, te adoran incesantemente. Me uno, sobre todo, a tu Santísima Madre y a los sentimientos de profunda adoración y de intenso amor que brotaron de su alma desde el primer instante de tu encarnación y cuando te llevaba en su seno inmaculado. Y mientras te adoro en este sagrario, lo hago en todos los del mundo y, especialmente, en aquellos en los cuales estás más abandonado y olvidado. Te adoro en cada hostia consagrada que existe entre el cielo y la tierra. Te adoro, Dios Padre, porque por medio de Cristo has descendido hasta mi humanidad y porque, por su corazón adorable, te has unido tan estrechamente al hombre, a mí, pobre criatura indrata. Te adoro en este templo, santificado por la presencia siempre actual de tu ser divino. Me postro hasta la nada, en adoración delante de tu majestad soberana pero, al mismo tiempo, el amor me eleva hasta ti. Te adoro, Dios Padre, y te amo. El amor y la adoración están totalmente confundidos y mezclados en mi alma, tanto que no sabría decir si más adoro que amo o si más amo que adoro. Te adoro porque encuentro en ti todo poder y toda santidad, justicia y sabiduría, porque tú eres mi Creador y mi Dios. Te amo porque encuentro en ti toda belleza, toda bondad, toda ternura y toda misericordia. Te amo porque me has hecho el regalo de un tesoro invalorable. Jesús es mi tesoro, es mío y a cada instante puedo sacar de él gracias a manos llenas, pues lo encuentro siempre abundante. Del tomo cuánto necesito para pagar mis deudas, para remediar mis necesidades, encontrar delicia, ganarme una corona. Qué don inefable es este Jesús con su corazón desbordante de ternuras. Un tesoro que jamás se agota. Mientras más saco, él más aumenta. Oh, Dios Padre, tanto has amado a tus criaturas que les diste a tu único hijo y, para que la majestad de tu verbo no nos infundiese temor y nuestras almas se pudieran dirigir a él con confianza, lo revestiste de una carne semejante a la nuestra. Lo has embellecido con las gracias más atrayentes y, sobre todo, le has dado un corazón infinitamente perfecto. Tanto que debía ser la morada de tus helicias, porque tu divina plenitud vive en él y la más humilde de las criaturas tiene allí su lugar de privilegio. Ese adorado corazón, inmenso como tú, Dios mío, porque te contiene, es también mi morada, pues me ama. En él me encuentro con tu divinidad y, al verme en este sagrado asilo, tu justa ira se aplaca y tu justicia se desarma. Te adoro, Dios Padre, por Jesús y en Jesús. Adoro a Jesús, tu hijo, quien por su humanidad es mi hermano y por su divinidad es mi Dios. Te amo por Jesús y con Jesús. Te amo por el corazón de Jesús, que el amor hizo mío. Te amo en Jesús. Por él te llega mi amor, por él puedo alcanzarte y abrazarte. Te amo por el corazón de Jesús.